El adolescente de 16 años casi pierde el ojo. Porque yo a él no le he hecho nada y pues muchachita, una muchachita que ahí tiene, que está enamorada de mí, pues yo tengo que ver con eso, yo no tengo nada con ella. Yo le dije a él que dejar eso atrás, que por eso no nos pongamos en esa, de pléjito y cosas así. Y sigo insistiendo ahí, no, que yo le caigo más y cosas. Digo yo, bueno, pues vamos a hacer lo que tú digas. Los padres del joven cuentan que el agresor se desmontó de su motocicleta, entró al plantel y sin mediar palabras le cortó el rostro con un cuchillo, donde recibió 18 puntos en la frente. Sinceramente, mira, cuando yo vi toda esa herida que ese muchacho tenía, yo me voy a vivir loca. Yo lo único que le pido a, no sé, yo lo único que pido es justicia para ese muchacho, porque como pasó con él ahora, puede pasar con otro. Supuestamente estaba suspendido el que lo agredió el jueves anterior y lo esperó, le dio una puñalada en la frente, que le dieron más de 15 puntos. El hecho se registró en la escuela Pedro Antonio Pérez del sector de Gurabo, de esta ciudad de Santiago, y el director del centro educativo informó que con relación al caso, se tomaron medidas. La situación se produjo aquí, en un momento que ni siquiera estábamos todavía, porque ellos siempre entran primero. Hasta ahora no hay seguridad. Pretendemos que el secretario de Educación, pues, no solamente a esta escuela, sino a todas, le envíen seguridad, porque así la cosa se maneja mejor. Los parientes del menor agredido expresaron su preocupación, tras la dejadez que han mostrado las autoridades judiciales. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.